Me enamoré de la que nadie quiere ver Lo que guarda en su corazón Lo que lleva en su interior Y me fijé de la que nadie quiere hablar De la que todos suelen ignorar De quien no sabe besar Me conocí y la primera intención Usé mi clase de actuación Para no ser tan evidente De que tal vez no se parece a Megafox Pero de nada me sirvió Porque en mi mente se quedó No, no, no No, no, no Y no pasó Ni una hora Y ya me tenía Su muerte Y entre miradas Y sencillez Me acerqué y la deseé Me enamoré de la que nadie quería De la que todo se ignoraba, de la que todo se reía Y me cambió la suelda fantasía De querer a una modelo por una niña de poesía Me enamoré de una mujer realmente bella Me enamoré y no me importó todo lo que dice de ella Y me cambió la vida y me bajó de las estrellas Para mostrarme la belleza de verdad Y ahora yo sé que eres mi verdadero amor La reina de mi corazón, la que no espera nada cambió Y es que cambió mi manera de pensar Con su forma de actuar Y lo da todo al amar Yo le agradezco al destino Por haberte puesto en mi camino Por enseñarme la forma de amarte Y es que te veo en todas partes Me enamoré de la que nadie quería De la que todos se ignoraban, de la que todos se reían Y me cambió la suelda fantasía De querer a una modelo por una niña de poesía Me enamoré de una mujer realmente bella Me enamoré y no me importó todo lo que dice de ella Y me cambió la vida Y me bajó de las estrellas Para mostrarme la belleza de verdad Me enamoré de la que nadie quería De la que todos se ignoraban De la que todos se reían Y me cambió la suelda fantasía De querer a una modelo por una niña de poesía Me enamoré de una mujer realmente bella Me enamoré y no me importó todo lo que dice de ella Y me cambió la vida Y me bajó de las estrellas Para mostrarme la belleza de verdad No, 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 no Y me enamoré de la belleza de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza Y me enamoré de la belleza de la belleza